Voy a dar homenaje a todas las niñas que han muerto durante la práctica de la mutilación genital femenina y las mujeres que están sufriendo en silencio y todas las personas que nos están apoyando día a día. Muchísimas gracias a esta gente. La Asamblea General de ONU diseñó el 6 de febrero como Día Internacional de Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina. Es un día clave para concienciar y movilizar a todas las personas que ocupan cargos públicos, tanto legislativos, excesivos y judiciales en Fuerteventura y en las Islas Canarias, para apoyar a las asociaciones que luchan para proteger a las niñas de esta práctica dañina. Según OMS, la mutilación genital femenina comprende todos los procedimientos consistentes en la recesión parcial o total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de los órganos genital femeninos por motivos no médicos. Todas las mutilaciones genital femeninas constituyen una violencia de género, una grave violencia de los derechos humanos, de la dignidad y de la integridad de las niñas y las mujeres. Son un marcador evidente de las desigualdades existentes entre hombres y mujeres. Las cifras son alarmantes y terribles en el mundo, en España y en las Islas Canarias. Las previstas de Naciones Unidas para 2024 son 4,4 millones de niñas en riesgo de sufrir una mutilación genital femenina en el mundo. El coste económico de la atención sanitaria a la víctima de la mutilación genital femenina es de 1.400 millones de dólares, según uno. En Canarias, las últimas cifras publicadas por el Instituto Canaria de Igualdad han elevado a unas 4.500 mujeres que sufren la mutilación genital femenina y niñas en riesgo de padecerla. Las hijas de supervivientes de la mutilación genital femenina corren un riesgo significativamente mayor de sufrirla también. La asociación DIMBE lleva años trabajando para erradicar la mutilación genital femenina en Canarias. En la historia del trabajo de campo, extraemos que en Fuerteventura hay casos de 76 familias procedentes de países donde se practica la mutilación genital femenina. Organizamos encuentros comunitarios entre mujeres supervivientes de la mutilación genital femenina, activistas de diferentes municipios de Fuerteventura. Formamos en colaboración en el área de salud sobre la mutilación genital femenina. Su consecuencia, en la salud, la prevención, protección y atención a todos los centros de salud de Fuerteventura. Participamos en la formación de mutilación genital femenina como docentes sobre la prevención, detección y protección integral dirigida a profesionales de la red de sistema social de prevención y protección integral de las víctimas de violencia de género en las comunidades autónomas de Canarias. Aprobó por amenazas el Parlamento de Canarias la proposición no de ley para impulsar una campaña de visibilización y atención a la mutilación genital femenina en Canarias. Las fuerzas de seguridad reconocen que la mutilación genital femenina puede tener lugar en las comunidades donde trabajan. Desde DIMBE nos comprometimos a seguir el trabajo para heredicar la mutilación genital femenina en Fuerteventura y en las Islas Canarias, insistiendo que los puntos a continuación En las comunidades, hacer el trabajo comunitario, sensibilización, información y educación, identificar y seguimiento de los casos, implicar a los hombres y niños transformar las normas sociales de género y favorecer la práctica de MGF. En los servicios educativos, informar porque las escuelas deben hablar de la mutilación genital femenina, trabajar con profesores, alumnos y padres. En los servicios sociales, comprender las necesidades de las mujeres afectadas por MGF, identificar y proteger a las niñas en riesgo, mejorar su competencia intercultural y facilitar a los profesionales conocimiento y pautas de actuación en niñas en riesgo, sensibilización, niñas en riesgo alto, protección y persecución, supervivientes, atención integral. En el ámbito de las políticas públicas, trabajar de forma conjunta y coordinar con los responsables de diferentes instituciones con el objetivo de atender las necesidades de la población afectada y en riesgo. Recordar la importancia de la elaboración de un protocolo de actuación antes de la mutilación genital femenina. Al nivel de las Islas Canarias, el protocolo debe ser un instrumento fundamental para abordar la mutilación genital femenina que va a dirigir a los profesionales sanitarios y sociales, centro educativo, asociaciones y fuerzas de seguridad. Muchísimas gracias.